Shady, hace mucho tiempo que vengo yo pensando en ti Mesas queriendo tenerte cerquita, baby, de mí Viajaste de muy lejos solo por vernos Qué lindo verte otra vez La cordillera en tus ojitos reflejándose Baby, esta vez haremos lo que antes no pudimos hacer Se viera el cerro contigo, bajar en tu alférico, los dos como un niño Vuelvo a ir al cajón, viajar cien kilómetros juntos sin una versión Hoy Shady, hay party, ven conmigo te invito a bailar Si quieres más tarde, por los parques podemos pasear Hola chico, ¿cómo te va? Te he visto por la lana Me dan entre luces y la cera Solito los dos Si tú me lleva allá, por la city vamos a pasear Desde el Valle del Mar Recorremos todo lugar Me dijiste que estabas bella Esa noche bajo la estrella Caminando por la estrella, caminando por la estrella Oye la música que suena Si quieres más tarde, por los parques podemos pasear Hola chico, ¿cómo te va? Te he visto por la lana Me dan entre luces y la cera Solito los dos Hola chico, ¿cómo te va? Hola chico, ¿cómo te va? Te he visto por la lana Me dan entre luces y la cera Solito los dos No, 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 no Gracias por ver el video.